El Sistema Nacional de Protección Civil emitió esta tarde una nueva alerta. Pongan mucha atención algunos municipios del Departamento de San Salvador, ya que esto es ante los altos índices de larvas registradas en viviendas. Primero, dejando sin efecto la alerta nacional estratificada contra el dengue y la fiebre de Chikungunya, hoy estamos emitiendo una alerta verde para 11 municipios del Departamento de San Salvador. La urgencia y la necesidad de concentrar acciones en esos municipios de San Salvador que todavía tienen un índice larvario peligrosamente elevado, porque si hay una reactivación, ahí va a ser. Y de ahí se puede generalizar al resto del país. Durante la semana epidemiológica 3 del presente año, Protección Civil registró un total de 2.272 casos sospechosos de Chikungunya y 26 confirmados en todo el país. También emitieron una advertencia para los departamentos de Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán y Santa Ana por ser los lugares donde se presentan dichos casos.